Oye, Ferdy, me duele el pie. Nadie me lo va a mirar. Papá, a ti te duele el pie y a mí el cuello. Ya, pero no me puedo quedar con el pie así. Eso sería ideal. Has tenido suerte. A mí poco se me rompe el cuello. Ya, cada uno tiene lo suyo. ¿Y tu abuelo? Oye, papá, haz algún sonido. ¿Estás muerto? Ojalá. Cuidado con lo que dices o te arrepentirás. ¿Qué es esto? Dos familias enemistadas de la región del Mar Negro. Se pelean muy a menudo. ¿Qué está haciendo un ataúd ahí? El ataúd se ha convertido en una tradición. Las dos familias que se enfrentan ponen un ataúd para que nadie muera y para que la disputa no termine con alguien dentro del ataúd. Cada año, como si fuera tradición, acaban todos aquí. Heridas en la cabeza, brazos rotos, de todo. Y como ves, urgencia se llena a rebosar. Siempre es igual. Este año se han peleado porque creen que los niños escapan juntos. Eso no es verdad, doctor. Mi hija no se escapó. El maleante de su hijo secuestró a mi pobre hija. No se invente las cosas. Fue la fresca de su hija la que se fue. Oye, ¿acabas de llamar fresca a mi hermana? Doctor, un momento. Ha dicho la verdad. ¿Qué está haciendo? Cálmese. ¡Se acabó. Cada uno para un lado. Moveos ya. Apártate de una vez. Parecéis una panda de animales. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? No paráis de hacer ruido sin decir nada. Esta rivalidad va a acabar con todos los otros. Esto es acabado. ¡Callaos! Los médicos tienen razón. No os peleéis más. ¿Me habéis oído? Ahora sacad esto de aquí. ¿Quién es este? No pregunte. Él es la razón de la enemistad. Estuvo casado hace muchos años con la abuela de la otra familia. Pero no podían tener hijos. No había manera. Samu, ahorrate la historia. Dime qué pasó. Ah, pues verá, doctoras. Estaban peleando en la calle cuando un camión no pudo frenar y fue hacia ellos. Será mejor que los separemos o se acabarán matando. Lleva a esa familia a la zona amarilla y yo llevaré a esta a la roja. De acuerdo. ¿Vamos? ¿Vamos? Cálmense. Ya está. Dejen de pelear. ¡Alp! ¿Qué hace esta paciente aquí? ¿Acaso esto es la sala de espera? Claro que no, pero... Te he dicho que nada de peros. No le grites al muchacho. No pienso compartir espacio con ese hombre. Entonces, ¿no va a entrar a la sala con los demás? Eso es. No pienso entrar ahí. ¿Y qué va a hacer? Hasta que ese chiflado no se vaya, no entraré en la sala. Va a ganar el premio la mujer más testaruda. Pero tiene que entrar para que un médico pueda verle esa herida. Me da igual. Me niego a estar en la misma sala que esa basura. ¿Basura? Hablo de Musa. Él es basura. ¿Qué no entiendes? ¿Será sinvergüenza? Viene hasta mi puerta y no visita a su madre. ¿Pero qué voy a esperar de él? No es un hijo. Es basura. Está bien, en ese caso le echaré un vistazo aquí fuera. No hace falta que hagas nada. Gracias, estoy bien. No me he hecho nada. No soy tan estúpida como él. Vi venir el camión y me eché a un lado. En fin. Bueno, decidme, ¿sabéis si se ha hecho algo el viejo este? ¿Quién? ¿El señor Musa? ¿Quiere que lo averigüe? No hace falta. Quiero saber si ha muerto, pero no caerá esa breva. Señora Fadime, Musa está bien. No se preocupe. ¿Y a mí qué? Dejad que me vaya, estoy bien, me voy a mi casa. En cuanto llegue los resultados de sus pruebas, podrá irse. Ay, estoy muy cansada. Anda, dejad que me vaya, por favor. Lo solucionaré, se lo prometo, ¿vale? Siéntese aquí y espéreme, tengo que hacer algo antes. No tardes, niña, estoy muy aburrida. Vale, vale. Mírale la herida a la señora Fadime. Claro. No se irá de aquí hasta que vea que el señor Musa está bien. No te creas lo que dice. Madre mía, tan cabezota es. Ni te lo imaginas. Pero es amor. Las heridas están en sus corazones.